A veces la vida no es como lo quisiera Con que el trabajito o los sueños se hacen realidades Vemos que pasan los días rompiendo el milagro Que llegue la diosa fortuna y la vida también A veces las cosas no son como lo quisiera La suerte como una baloma se encuentra en el aire Pero hay que seguirla soñando porque a veces llega Y cuando menos de lo espera debes llamarte Hay que seguir soñando Donde va ilusiones Hay que seguir soñando Hay que seguir soñando Donde va ilusiones Hay que seguir soñando Hay que seguir soñando Donde va ilusiones Hay que seguir soñando A veces la vida no es como uno quisiera Y sientes como te lastima las incomprensiones Pero hay que ganar la batalla con una sonrisa Pensando que hay un futuro de tiempos mejores A veces las cosas no son como uno quisiera Pero hay que tener ilusión en seguir adelante Y darle gracias a la vida si cada mañana El sol entra por tu ventana para saludarte Hay que seguir soñando Porque va ilusión, hay que seguir soñando Hay que seguir soñando, porque va ilusiones, hay que seguir soñando, hay que seguir soñando, porque va ilusiones, hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando, porque va ilusiones, hay que seguir soñando, porque va ilusiones, hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando, porque va ilusiones, hay que seguir soñando.